Bienvenidos a la información deportiva en el magazine de TeleZapatoca proyectando la imagen actual. Esta noche nos acompañan a Cristina Sanabria Sánchez, que estuvo dos semanas por acá en Zapatoca visitando a su familia, más exactamente a sus padres que ahora residen en la vereda Palo Blanco del municipio de Zapatoca. Cristina, bienvenida, ¿cómo ha estado? Gracias Néstor, muy buenas noches a todo el pueblo de Zapatoca y gracias por la invitación. ¿A qué obedeció la visita? Bueno, a unas pequeñas vacaciones, no me había dado vacaciones a mitad de año y pues aparte aprovechando la temporada del café, que está bastante buena. O sea, estaba cogiendo café. Sí, señor. ¿No ha perdido la costumbre? No, para nada, al contrario. Bueno, usted iba a viajar en estos días precisamente de septiembre, parte de octubre a territorio europeo, más exactamente a Italia. ¿A qué competencia era y qué pasó que no viajó finalmente? Bueno, se estuvo buscando por todos los medios el dinero para poder ir, lo mismo el tema de la visa, pero pues cometimos un error de sacarla muy temprano. La sacamos por medio de la federación, ellos viajaban después que nosotros, entonces creo que por ese motivo nos salió la visa para el 12 de septiembre y nosotros teníamos que viajar a más tardar el 8 de septiembre para correr el Giro de Toscana como preparación para el mundial. ¿Pero la sacaron muy temprano o muy tarde? Muy tarde. Muy tarde. Sí, pero entonces es una visa bastante complicada de sacar y por eso, por medio de la federación, para que nos saliera más rápido, supuestamente más rápido, era por medio de ellos. ¿Qué carrera era? Era el Giro de Toscana premundial y en estos días ya comenzó el mundial, el campeonato del mundo en Toscana, Italia también. Entonces, pues la idea era correr el Giro para prepararnos y llegar con un nivel de competencia al mundial. ¿Cuántas etapas? Eran cinco etapas. Cinco etapas. ¿Pero finalmente juega alguna delegación colombiana? Bueno, en estos días ya están allá solo dos compañeras de las cuatro que íbamos a viajar con el entrenador y ya los demás que son Selección Colombia para correr el mundial que van por cuenta de la federación. ¿Esas dos compañeras suyas son de qué departamento? La una es de Boyacá y la otra es de Manizales. ¿Y la tercera corredora que iba a viajar, aparte de usted? Es la niña de Bogotá que ganó el Tour Femenil el año pasado y en persona. ¿Usted no ha viajado a Europa? No, era la primera vez que viajaba. Sí. Bueno, y para la parte económica, ¿cómo iba a financiar el viaje? Bueno, me vi casi que en la obligación de tocar puertas, pedirle a la gente, incluso aquí a Zapatoca llamé para ver quién me colaboraba, hubo gente que me colaboró. Que pues, quedé mal con ellos porque de todas maneras, poco o mucho que me aportaron, no logré el cometido que era viajar, para eso era destinada la plata que recogiera, pero sí tuve que utilizarla para lo que fue gastos de la visa, gastos de seguro de viaje, para lo que fue el transporte entre Bogotá y todo eso. Entonces, pues, eso fue lo que recolecté, los pasajes, una familia que me está apoyando en Bucaramanga, ellos me ayudan con los pasajes, pero igual no alcancé a recolectar toda la plata que me hacía falta. ¿Ha recibido usted, Ana Cristina, algún apoyo de la administración actual? No, lamentablemente hasta el momento, lo único que logré fue medio charlar con la primera dama y con el alcalde, pero pues nada concreto. ¿No se concretó nada? No, absolutamente nada. Sí. Bueno, antes de eso, antes de ese viaje que se iba a dar a Italia y que ya usted nos comenta por qué no se dio finalmente, por el problema de la visa que le sale muy tarde, usted estuvo en los Estados Unidos, ¿cuánto tiempo, cómo le fue? Bueno, estuve un mes 15 días. ¿Eso fue en qué época? Eso fue mayo y junio, más o menos. Finales de mayo. Finales de mayo, junio y la primer semanita de julio ya estábamos acá en Colombia otra vez. ¿40 días, dice? Más o menos, sí. ¿Y cómo le fue? ¿Dónde compitió? ¿Fueron varias pruebas? Sí, estuve en Chicago nuevamente, competí ahí, estuve en la Natural Valley en otro estado, en Minnesota, y corriendo otras competencias ya con el equipo, especial el Unlemon, que es el que ahorita quedó campeón mundial en la contrarreloj por equipos, hoy precisamente he escuchado esa noticia. Y pues voy a ir ahí con ellos para poder lograr como un nivel, pero pues no me fue así muy bien, quedaba 30, 40, eran carreras de circuitos muy, muy técnicos. ¿Y muy rápidas? Y extremadamente rápidas, entonces pues casi era muy complicado mantener al frente. Sí. ¿Usted ya había ido el año pasado? Sí, ya había ido el año pasado, pero el nivel de competencia no estaba tan fuerte como este año. ¿A qué parte fuera de Colombia ha salido? ¿Hasta ahora? Hasta ahora, bueno, estaba en Estados Unidos, en Venezuela. Dos veces. Dos veces en los Estados Unidos. Dos veces en los Estados Unidos, dos veces en Venezuela, en El Salvador también dos veces, en Costa Rica, han sido las partes donde he ido a competir. Bueno, muchas de las personas que nos están viendo en la noche de hoy se preguntarán que por qué usted ha salido con tanta frecuencia del país, es que el cronograma de actividades, las carreras en Colombia para la rama femenina son muy pocas. Sí, o sea, cuando empecé la ruta, el 2011, sí había carreras en todas las clásicas como Vuelta a Cundinamarca, Canapoyma, Girardot, Vuelta a Boyacá, había para damas. Este año no sacaron ni siquiera el calendario. ¿Y por qué? ¿Muy pocas competidoras o es lo que está pasando? No, competidoras las hay. Lo que pasa es que el presupuesto y el tiempo, pues dicen que no damos como el rendimiento para que saquen el tiempo y el presupuesto. Pero este año solamente hemos corrido el Campeonato Nacional y la Clásica Ciudad de Bogotá. ¿Y cómo le fue? En esa quedé cuarta en la general, pero ganamos la competencia con mi compañera Diana Carolina Peñuela, también de mi equipo EXA. Ella ganó la carrera, entonces nos fue excelente, el nivel de carrera fue bastante bueno, habíamos 40 corredoras. Pero ¿por qué? Porque había un buen presupuesto de premiación, entonces ahí sí todo el mundo se animó, salió, corrió y se luchó la carrera. Ya no quedan sino tres meses de este año, ¿qué viene ahora? Ahorita queda el Tour Femenino, solamente. ¿Qué va a ser? ¿Cuándo? En noviembre, la segunda semana de noviembre en Boyacá. ¿Toda la competencia va a ser en el departamento de Boyacá? Toda en Boyacá. ¿Cuántas etapas? Cinco etapas. ¿Usted ya ha corrido esta prueba? Sí, ya, ya he venido escalando, el primer que corrí octava, segundo cuarta y el año pasado segunda. Vamos a ver este año en qué me posiciono. ¿Cuarto año consecutivo que va a competir? Sí, señor. En ese tipo de pruebas. ¿Y eso es lo único que queda este año o queda algo más, a nivel del departamento, por ejemplo? No, nada, chequeos de pronto que realice la liga, pero solamente que quede el Tour Femenino. O sea, ¿ha sido más entrenamiento que competencias? Sí, realmente sí. Empezamos el año con nuestro propio esfuerzo, con la Vuelta a Costa Rica, la Vuelta a El Salvador. Eso fue como lo más que corrimos seguido y ya, esperando todo el año entrenando y mirando a ver cómo íbamos a carreras, pero pues hasta ahorita esa solo nos queda el Tour Femenino. ¿Qué ha dicho la liga referente al tema, referente al ciclismo femenino del departamento? Pues ahorita están en un momento bueno, hay varias corredoras juveniles sobre todo y están mirando la posibilidad de que la electrificadora también nos siga apoyando este resto de año que queda y el año entrante. Entonces, están como muy entusiasmados con el tema de Marta Bayona, con el tema de Vanessa Rodríguez, que fue medalla de plata en la ruta en Barranca Bermeja, en los campeonatos nacionales. Y pues en mi caso, que lamentablemente este año no han habido carreras como para saber en qué nivel estoy, entonces... Marta Bayona está en juvenil, categoría juvenil. Sí, ella está en juvenil, pero ella tiene su especialidad que es la pista. ¿Usted ya estaría en la categoría de mayores? Yo estoy en la categoría élite y la especialidad mía es la ruta, sobre todo la montaña. ¿Ciclomontañismo no volvió a competir? No, practico, practico de vez en cuando, pero ya solamente estoy dedicada a la ruta. Solamente a la ruta. Bueno, entonces la situación está de ese calibre, prepararse ahora para lo que va a ser ese tour femenino en el mes de noviembre en el departamento de Boyacay, con eso cierra calendario en el 2013. Con eso cerraría calendario el 2013. ¿Y mirando el año entrante? Tengo la invitación para correr la Vuelta a San Luis en Argentina, los primeros días de febrero, si no estoy mal, y pues seguidamente a ver si se puede también ir a correr la Vuelta a Costa Rica y la Vuelta a El Salvador. Muchos se preguntarán a esta hora, y es una pregunta obligada obviamente, en esas carreras la parte económica juega un papel importante, me refiero en cuanto a la premiación. Sí, sí, en esas carreras la premiación es relativamente buena, pero obviamente... ¿Toca quedar bien ubicado? Hay que quedar muy bien ubicado, hay que llevar buen nivel, buena preparación para lograr quedar ojalá entre las 10. Sí, y para viajar mucho esfuerzo, ¿tocan colocar mucho la totuma para poder salir? A veces, a veces se consigue que de allá salga la invitación con todo, con pasajes, con alimentación, hotel incluido, a veces ellos colocan allá alimentación, hospedaje, a uno le toca concedirse el pasaje, y ya lo referente con el... ¿Qué es lo que más cuesta el pasaje? El pasaje es lo que más cuesta. Ahora, ¿la Liga y la Federación sí colaboran? La Liga, la Federación... Cuando ya la delegación sea avalada por la Federación para salir del país, o sea que vaya avalada por la Federación Colombiana de Ciclimo. Exacto, ellos dan el aval y... bueno, eso, solamente. Bueno, Cristina, entonces tenemos charlando de una nueva ocasión que nos visite por acá en Zapatoca, y desearle el mayor de los éxitos que en lo que resta de este 2013. Gracias, Néstor, muchas gracias por la invitación, de verdad, pues, agradecerle a la gente que me colaboró con el aporte que me mandaron, y pues, esperar una próxima, de pronto ya el año entrante pinte mejor, y un saludo para todos, muchas gracias. A usted muy amable, igualmente a toda la teleudiencia que nos ha acompañado en la noche de hoy, estaremos de nuevo con ustedes la próxima semana. Gracias, feliz noche, permiso.